¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Ya no hay nadie? ¿No? 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 Están todos los cuerpos, ¿sí? Para venir. Pero yo no me dejaron descansar. ¿Esta? Esta es la tumba donde grabó. ¿Cuál es? ¿Cuál es la tumba donde grabó? Esa está. Esa. Vete ahí. A ver. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien que no quiere estar aquí? ¿Alguien que necesita ayuda? ¿Quedó alguien aquí? Hace un ruido. Hecho. Pueba y el ruido. Pueba y el ruido. Luego puso. Pueba y el ruido. Pueba y el ruido. Hay que le desanejí. ¡Es de la tumba! ¡Pueba y el ruido. ¡Valea! era como de por aquí ahora si me imagino viniendo por aquí si me da la vuelta le doy un zoom ahí ahora siguen me da la vuelta me da la vuelta me da la vuelta